La iniciativa esa preferente de licenciado Calderón tiene que ver mucho con los compromisos que hizo con el sector empresarial, con la gran burguesía de este país. Esta reforma al artículo 123 constitucional nos parece que es muy nociva para la clase trabajadora. Y nos ponen como cortina de humo que se van a generar empleos, miles o millones de empleos. Y desde mi punto de vista yo creo que no va a ser al revés. Van a incorporar a millones de trabajadores al ejército de reserva. Va a haber más competencia. Desaparece el derecho a huelga. Y nos parece que debe ser intocable. El trabajador tiene derecho a organizarse, tiene derecho a protestar, tiene derecho a cuando el patrón viola su contrato colectivo o su relación laboral no la respeta. Lo que está plasmado en la constitución. Las prestaciones sociales o los derechos y obligaciones que tiene el patrón ante el trabajador cuando se contrata de manera colectiva, de manera individual. A nosotros nos parece que todo eso va a desaparecer con esta reforma al 123 constitucional. Yo no sé qué estarán pensando los diputados del PRI y del PAN. Por eso nosotros queremos hacer un llamado a que el sector obrero, que el PRI reflexione y que efectivamente no deje pasar esta reforma.